En una conferencia de prensa, un grupo bastante larga, el popular cantante Juan Álvarez dice conocer a Raúl Flores Hernández, el presunto narco señalado por el apartamento del Tesoro, de tener una red de lavado dinero en la que aparecen el cantante y el futbolista Rafael Márquez. En esta conferencia de prensa, a continuación del Facebook Live que hizo ayer el cantante, pues admite conocerlo, pero como empresario, como administrador y niega cualquier relación con las presuntas actividades criminales. Esta conferencia de prensa fue training topic, sobre todo por la referencia del bar La Camelia. Y al final Álvarez dice, yo soy una persona de trabajo, he construido mi patrimonio de manera muy pública y muy honesta, me asesoro con abogados para aclarar con las autoridades. El video lo puedes contar aquí en lo que sigue, lo retomamos de Milenio y de Telemundo. Es muy interesante escuchar todo lo que dice Julián Álvarez. Es cierto que no uno puede juzgar a nadie sin ver las pruebas, hay que esperar el proceso judicial. Y bueno, hay que escuchar la versión del cantante. Ayer también Rafael Márquez emitió una conferencia de prensa. Y pues ya veremos en qué termina toda esta historia. Ustedes qué creen, déjenlo en los comentarios y gracias.